Para menos, Ricardo, con los personajes que la están arropando, en eso me he concentrado, me he enfocado yo. Por ejemplo, déjame rescatar, ¿qué dice Emilio Álvarez y Casa? El que era del PAN, pero ya no es del PAN, o a lo mejor siempre ha sido del PAN, ya no sé qué chingados, pero Emilio Álvarez y Casa, el activista por los derechos humanos, habla así. ¿Lo tenemos, David? Venimos de una aclamación ciudadana para Xochitl, como representante, como coordinador de los trabajos del Frente Amplio por México. Esto apenas empieza, una fiesta, una alegría, una explosión, una gran alianza, ciudadanos partidos. Como dijo Xochitl, este es el tiempo del amor, de la reconciliación. Vamos a construir un país para todas y todos. Esto apenas empieza. ¡Aclamación ciudadana!